Oye, queríamos conocer un poco más de Twitter, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé dónde nací. Yo nací en Valparaíso y me crié casi toda mi vida en Villa Alemana. En un lugar súper de campo, una ciudad dormitorio, donde mucha gente trabajaba en esa época en Valparaíso, en Villa Alemana. Estudié en el Colegio Alemán de Villa Alemana y estudié tres años en el Seminario San Rafael en Ville. Pero después terminé cuarto medio en el Colegio Alemán de No. ¿Con la infancia ligada? A la naturaleza, sí. Súper ligada a la naturaleza, con muchos animales, con todos los animales que te puedes imaginar. Y muy bonita. ¿Y cuando te viniste a Inés de Santiago, después tomó? No, yo me quedé muy bonita. No, yo dije, es que yo siempre, mira, nunca hay que escupir al cielo. Pero, porque yo toda la vida dije, yo nunca voy a vivir en Santiago, nunca voy a tener a mi hijo, no ha sido tan contaminada. Yo venía a Santiago y era así, es, no, no, decía, ¿cómo voy a vivir acá? Y aquí terminé, crié a mi hijo, tuve a mi hijo acá y aquí ya me quedo. Pero, pero sí, yo decía, no, es que no, yo no me podía imaginar vivir en Santiago, de hecho tengo mis mejores amigas, o sea, muy buenas amigas también, que todavía viven allá y como que no pueden entender. Yo le dije, pero si Santiago y ella me acostumbré a Santiago, pero, pero no se acostumbra. Tú tampoco eres de Santiago, ¿viste? A ver, no es Villa Alemana, no es tanto verde, tampoco. Pero no se acostumbra. Pero tú sigues visitando. Sí, sigo yendo allá, es porque están mis primos, tengo tíos, tengo muchos amigos también, y mis papás ya fueron a un lugar más de campo, así que ahora más, todavía, sí, más tranquilo. Para vivir a visitar. Sí, y mucho más tranquilo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, además de ser bien perfecto? Bueno, es que en realidad, una infancia súper tranquila, muy bonita, yo tengo un hermano menor, siempre en mi casa se plantó, entonces yo me acuerdo que mi mamá nos mandaba a cosechar las arvejas, las papas, yo sé mucho de, por eso que me gusta tanto cuando hablo todas estas cosas del cambio climático, porque lo tengo como súper presente y de manera muy natural. Súper importante para el cultivo. Sí, sí, y mi mamá es profesora, pues era profesora, ya no trabaja, está jubilada, siempre también, y también en una escuela municipal, entonces hasta ayuda social, una infancia muy bonita y muy simple.